Ahí está en 12 minutos Sebastián Brediger reincorporándose al tiro libre que se juega la pelota por el alevato Le docentro, le quedó llorando ¡Gol! 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 ¡De Colón! ¡Zabalero de Federico Jordán! El tiro libre fue contra Brediger, el balón viajó al área Toledo como extremo Parecía difícil Pero estiró su pie izquierdo a media altura Centro el arquero, metió un guantazo Que fue un pase gol Para Jordán, que se dio cuenta que todos estaban mirando cualquier cosa menos la pelota Tarco vacío, a los 12 minutos del complemento Olor a sentencia Olor a historia acabada Fue el rico Jordán en Santa Fe de Creta, Colón 2 Almagro cero Dan el sabalero ¡Repuntero! Bueno, entró Toledo a cambiar el partido Una pelota frontal desde la mitad de la cancha Cayó Pisada en el área de Almagro Estática la defensa Parecía una gacela Toledo, imagínense, dentro del área picando Rematando sin ángulo Una débil respuesta también del arquero Champagne Que no hizo más que dejar la pelota viva en el corazón del área Desde atrás, venía tocando bocina Jordán Para meter la pelota en el fondo del arco Y poner a Colón arriba Ahora 2 a 0 ante un rival que no reacciona